Tu horóscopo personal totalmente gratis. Rezaba el anuncio de un periódico francés en 1968, invitando a los lectores a participar. La gente quedó impresionada. Los perfiles que el astrólogo Nostradamus había escrito para cada persona eran tremendamente precisos, pero nadie sospecharía del morboso origen de estas predicciones. Los pasos a seguir eran simples. Si algún lector o lectora quería recibir un horóscopo personalizado sin costo alguno, solo debía enviar su nombre completo, dirección, fecha y lugar de nacimiento a un domicilio particular. Pero tiempo después, se supieron las reales intenciones tras la convocatoria. Todos los participantes habían recibido exactamente la misma predicción, sin variedad alguna. Y cuando se supo el nombre de la persona real en que el astrólogo Nostradamus se basó para ser el perfil, el fraude quedó escandalosamente expuesto ante la sociedad. El perfil era nada menos que de Marcel Petiot, el Dr. Satán, un peligroso maleante francés que hizo desaparecer a decenas de personas a comienzos del siglo XX. Petiot era muy inteligente, pero sus problemas mentales y de comportamiento lo convirtieron en una amenaza latiente. De hecho, se recomendó internarlo en un psiquiátrico por sus constantes crisis. Y si vemos el carácter de Petiot, su personalidad no tenía nada que ver con lo que habían perfilado de él. No era un ciudadano digno y de buen juicio, ni tenía un reconfortante sentido moral, como decía el texto. Por otra parte, el científico que coordinó este experimento y a quien bautizaron como Nostradamus realmente se llamaba Michel Guglán. Y era un estadístico que, a lo largo de su vida, realizó test para poner a prueba la disciplina de la astrología. Si bien este horóscopo fue un fraude, los participantes igual se habían sentido bien con el resultado antes de saber la verdad. El 94% de ellos quedó conforme con la predicción y el 90% incluso comentó que sus familiares los reconocían en ese perfil. Dicho esto, sabemos que la manera universal de validar un fenómeno es mediante el método científico y cualquier perspectiva que no se acoja a esos límites es calificada como pseudociencia. Pero por otro lado, la astrología es una disciplina milenaria y como su naturaleza es similar a la de la espiritualidad, está bien que a la gente le sirvan los horóscopos o las cartas astrales. Gente, la astrología no da verdades absolutas y sería un error interpretarla así, pero sin dudas es un canal más para aprender a leernos a nosotros mismos. Gracias. Gracias. Gracias.